La guatemalteca Claudia Paz y Paz hizo un llamado a los países para que reconozcan el principio de justicia universal para iniciar procesos contra Daniel Ortega. El grupo de expertos independientes concluyó en su informe presentado en diciembre que el gobierno nicaragüense cometió crímenes de lesa humanidad y que desde la cúspida del Estado, es decir, desde la presidencia ocupada por Ortega, se ordenó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. La verificación de que unos actos constituyen crímenes de lesa humanidad significa jurídicamente que esos delitos son imprescriptibles, no pueden ser objeto de amnistías y podrían ser juzgados a nivel internacional por otros estados o por tribunales como la Corte Penal Internacional. Los expertos del grupo interdisciplinario tuvieron que salir de Nicaragua atropelladamente el pasado diciembre después de que las autoridades de ese país dieran por concluida su misión. La crisis en Nicaragua ha dejado 325 muertos desde el estallido de las protestas el 18 de abril, de acuerdo con datos de la CIDH, aunque algunos elevan a 561 la cifra de víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo nicaragüense solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.